Y no pidas justicia, nadie te la otorgará, la condena ya la tienes y tendrás juicio final. Te removerás en tu tumba, llegarás a reventar, hiciste tanto daño, que lo tienes que pagar. Remueve tu conciencia, vas tristemente a claudicar. Hiciste mucho y tanto daño, nunca te perdonarán. Hiciste mucho y tanto daño, nunca te perdonarán. Y no pidas justicia, nadie te la otorgará. La condena ya la tienes y tendrás juicio final. No saques más la lengua a flote, te la deberías de cortar. Soltaste tantas porquerías, que no se te pueden aguantar. Hiciste tantas fechorías, tan difícil de relatar. Naciste como un ser humano, como fiera acabarás. Y no pidas justicia, nadie te la otorgará. La condena ya la tienes y tendrás juicio final. La condena ya la tienes y tendrás juicio final.